¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vlog postpartido en esta ocasión para el encuentro entre el Real Sporting de Gijón y el Fuenlabrada que acabó con una victoria local por 1-0, un partido que, bueno, yo leo por ahí que hubo unas mejoras espectaculares, que el equipo jugó la de Dios, no sé, yo voy a dar mi punto de vista que discrepa un pelín con esta vertiente de euforia colectiva. El Sporting de Gijón venció 1-0, correcto, todos felices, todos contentos, yo el primero porque ya veo más cerca hacer esos 50 puntos que nos aseguren la permanencia. Pero hay gente que me está contando en redes sociales, en Instagram, en mensajes, ya sabéis que, bueno, yo recibo ahí bastante información, que el Sporting jugó bien, que el Sporting combinó más, que el Sporting ganó, pues bien, y que merecimos ganar por más. A ver, cracks de cracks, yo no soy científico y me gustaría también saber vuestra opinión aquí en comentarios, pero yo creo que ayer el Sporting gana gracias a una obra de arte de Pedro Díaz, que marcó un golazo de falta, y sobre todo, gracias a que él fue en la brada en los primeros 15-20 minutos de partido, pues nos quiso perdonar un 2-3-0, ¿vale? Creo que eso es la realidad. El Sporting luego sí que es cierto que, claro, cuando te adelantas en el marcador y el otro equipo se ve más apurado, pues evidentemente se generan más huecos, se generan más cosas. Pero que el Sporting mereció ganar ayer, bueno, 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 vale, si tú lo dices. Durante todas las semanas especuló mogollón que si vamos a jugar con 5 atrás, que si va a salir con 3 defensas y luego 2 carrileros, bueno, al final nos pegó un bandazo a todos y salió con un 4-4-2, además con bastantes cambios en la alineación. Antes de nada, pues haré un repaso de la alineación con la opinión personal de cada jugador. Bajo palos tenemos a Diego Mariño, que ayer salva 2 goles, hace 2 paradas espectaculares, y si me lo permitís estuvo bastante más activo en cuanto a las salidas. Sí que hubo alguna que se quedó, digamos, anclado bajo la portería, pero vamos, que ayer Mariño al principio del partido hace un paradón cojonudo en un remate de cabeza, si no me equivoco, desde fuera del área. Fue cerca de fuera del área el remate, hizo un paradón brutal. Luego al final del partido una mano abajo en una volea que hacen casi dentro del área pequeña y luego tuvo bastantes intervenciones de salir, incluso de salir del área con el pie, ¿vale? O sea que Diego Mariño, que la semana pasada mogollón de peña le echaba la culpa del desastre en Soria, pues yo creo que hoy tenemos que estar todos un poquitín en la puta cueva, ¿vale? En la puta cueva, porque Diego Mariño ayer salvó al Sporting una de otras tantas veces y bueno, es su trabajo, es el portero, es lo que tiene que hacer. Pero bueno, cuando lo hace bien hay que decirlo, porque enseguida cuando lo hace mal la gente se tira al puto cuello. Yo lo digo desde aquí, vosotros veréis. Central derecho repitió Bogdan, volvimos a tener ahí al ucraniano, que personalmente creo que hizo un partido muy serio, bastante sólido en defensa. Hubo algunas acciones que sí que es cierto que, vale, le entraron por ahí, pero bueno, tenemos que recordar que es su tercer partido con el Sporting y bueno, contra un equipo que está en playoff, o al menos hasta esta semana estaba en playoff y venía de no perder en ocho encuentros. Si no me equivoco, llevaba seis empates consecutivos y luego los otros dos eran victorias y que está, bueno, pues bastante por encima nuestra. Así que creo que hizo un buen partido Bogdan, considero que hay que seguir dándole minutos, considero que con el paso de los partidos, con el paso del tiempo y en cuanto tenga un medio derecha que le ayude, mejorará mucho más. Pero bueno, vamos a darle ahí una buena nota a Bogdan. Eje de la defensa con Mar Valiente y Babin, que vale, estuvieron bastante bien, estuvieron bastante resolutivos. También hay que decir que Cristian Salvador ayudaba muchísimo al equipo en defensa, incrustándose incluso en esa famosa defensa de tres, se incrustaba bastante entre los defensas y bueno, pues evidentemente a mayor solidez hay, con una ayuda, más fácil tienes tú el trabajo de defender, en principio. Sí que es cierto que hubo alguna cosa, sobre todo a la hora de sacar el balón, pero bueno, vamos a darles también, ya que ganamos, pues el aprobado. Lateral izquierdo jugó Damián, que bueno, realmente no hizo nada especialmente mal y creo que no hizo nada especialmente bien. Estuvo solvente, despejó balones, bueno, tampoco es que subiese la banda... No lo voy a ayudar especialmente en ataque, pero bueno, estuvo bien y también, pues evidentemente ayudado por Manu García, que ayer creo que fue el que más kilómetros corrió y muchos de ellos fueron hacia atrás, pero eso lo hablaremos luego. Banda derecha Carmona, bueno, banda derecha entre comillas, ya sabéis que va para el centro, bueno, tuvo una ocasión que sí que remató bastante bien al palo, luego puede ser que le hayan hecho un penalti, ayer no le dejaron sacar nada de balón parado y bueno, pues el balón parado fue donde nosotros llevamos el peligro. De hecho hubo un gol a falta, de Pedro. Se ve que por lo visto esta semana Jukic apartó del tema táctico, digamos de la estrategia a Javi López. El Javi López este y el que tiene torrecilla, que lo repescó cuando lo echaron del lugo y dijo, ah, tú ponte ahí y vamos a ver cómo gestionamos esto. Bueno, pues Jukic dijo, venga, quítate de aquí, que no me haces falta para nada, ya gestiono yo la estrategia y toda la movida. Y bueno, pues de momento parece ser que ya mejoró, o sea, con un día que lo quitaste ya mejoraste. Centro del campo tuvimos a Salvador con Pedro Díaz. Salvador, que ayudó muchísimo a la defensa, como comentaba, tuvo algunos fallos sacando el balón. Vale, sí, algún pase que se arriesgó más de la cuenta, algún balón que perdió, pero da igual. O sea, físicamente es una bestia y todo el campo que te abarca y sobre todo lo que ayuda a la hora de defender y salir con el balón. O sea, que para mí hizo un buen partido Chris Salvador, llevaba mogollón sin jugar. Pedro Díaz, Pedro Díaz, pues ayer hizo un partidazo, realmente nos dio los tres puntos con una falta que sacó acojonante. Si no visteis ese gol, pues deberíais de verlo. Y bueno, luego movió el equipo. Fue él el que movió el equipo en el centro del campo, muy activo. Vale que perdió balones, porque mucha gente, no, porque pierde muchos balones, pierde muchos pases. Vale, sí, pero es que si tienen que darles los pases, pues ya es normal que los pierda. Los que no los van a perder son los que no los dan. ¿Sabes lo que te digo? Los que pegan patadones, esos no pierden pases, porque pierden el balón pegando un patadón. Pero bueno, yo creo que Pedro Díaz ayer hizo un partido muy serio, trabajó la hostia y metió un golazo. Creo que sacó todo el balón para él, córners y tal. De hecho, ya repito, independientemente del gol de falta, que eso ya es cosa suya, los córners y las faltas botadas ayer era donde el Sporting llevaba el peligro. Es más, hay una contra que la lleva él también, le da el balón a Yuka, luego Yuka, que en la zurda no la usa, se puso a girarse, volvió a intentar dejarla de cara y acabó en un tiro de Álvaro Vázquez, que paró el portero y luego cayó y el rechace a Carmona y Carmona lo remató, ahí pudo haber penalti. Bueno, pero vamos, que para mí Pedro Díaz hizo partidazo. Manu García, el gran damnificado de ayer. ¿Por qué? Pues porque Manu García, sabemos que juega de media punta, que lo hace de puta madre, pero ayer le tocó al barro, al barro, a la banda izquierda, subir, bajar, subir, bajar, algo cayó al centro, pero claro, estás, digamos, desperdiciando a tu mejor jugador, al que mejor sabe tratar la pelota, y lo estás tirando a la banda, a ella que se reviente, que se reventó físicamente, que el pavo corrió como el que más y no se ha techo en ningún momento, pero bueno, yo creo que es un lujo muy caro el tener a Manu en la banda y no tenerlo en el centro, pero bueno, si vamos a ganar todos los partidos 1-0 por tener a Manu en la banda izquierda, estupendo Manu, y es lo que hay, a correr ahí como una bestia máquina. Luego, pues la dupla de delanteros, Yuka y Álvaro Vázquez. Yuka ayer realmente lo vi desquiciado en esos partidos que él desquicia, que empieza a ver que no pitan faltas cuando le hacen a él faltas, y que le pitan todo en contra cuando él hace algo a los defensas, y bueno, pues Amarilla al final tuvo que quitarlo y desquiciadísimo. De nuevo volvemos a ver que la carencia en la pierna izquierda, porque tuvo una que era para enfilar y reventarla con la zurda, pero claro, es que se la quiere preparar para la derecha, y entre que la prepara y no la prepara, pues ya te comieron la tostada. Que trabajó mucho, que corrió mucho, que cayó a una banda, que cayó a la otra, perfecto. Pero, ya lo que hay. Y tenemos a Álvaro Vázquez, que ayer, bueno, pues sí que es cierto que pasa más desapercibido que Yuka, creo, en cuanto a temas de presión, en cuanto a temas de, digamos... Creo que ayer hizo buen partido para el equipo, y lo explico. Creo que jugó muy bien de espaldas a portería, creo que también ayudó bastante a la banda derecha, porque, vamos, es que se vieron momentos del partido en los que bajaba él la banda derecha, porque el carbonizador iba por el medio, y... Es que lo ves, el Carmona, es que Carmona... Carmona no se esconde, Carmona, tú lo ves en el campo, lo ves que dice tú ahí, tú ahí, yo aquí, tú a defender, yo en medio, tú a bajar. Y bueno, pues Álvaro Vázquez lo hacía, o sea, que de momento Álvaro Vázquez obedece al capitán. A ver, tuvo un tiro a puerta, hizo una parada al portero, y creo que no tuvo más ocasiones. En cualquier caso, bueno, miento, miento, sí que tuvo una, que metieron un pase, la tocó el defensa, y justo y tiró un caño. Hubiese quedado delante del portero, sí, pero claro, al esperar el fallo del defensa, el defensa la tocó lo justo, y al intentar controlar, pues hizo eso un caño, y ya lo cae, un cañín, un cañín Álvaro, un cañín, pim, pam. Los cambios, entró Pablo Pérez, que se reventó a palos literal, o sea, vi un vídeo en Twitter, ¿quién lo puso? ¿Fue Soni? No, no fue Soni, ¿quién fue? Julio no fue. Ah, out of... El de fuera de contexto del Sporting fue, que hizo como los highlights, y claro, es que ves que lleto hostias, o sea, creo que tuvo 4 o 5 jugajes, en los cuales se metió 2 o 3 cabezazos, le metieron 2 levantajes, y luego metió una levantaela a otro y amarilla. Vamos, Pablo Pérez entró, se reventó a palos allí, entró por Yuka, además, de hecho luego acabó jugando el solo de delantero centro, y ya está, a hostiazupuro. Luego también entró Javi Fuego, creo que fue por Álvaro Vázquez, si no me equivoco, para meter más solidez en el medio del campo, para meter más músculo, para meter más juego defensivo, y ya en el 92 o 93 entró Traver por Carmona, pues, para tener gente en la banda derecha que ayudase un poco más a Bogdan. De Javi Fuego y de Traver tampoco te puedo decir nada, porque jugaron pocos minutos, bueno, ayudaron al equipo y mantuvieron el bloque, tampoco te puedo decir más. Total, ¿qué conclusión saco yo del partido? Sí, ganaste 1-0, ¿vale? Ganaste un equipo de playoff, muy bien, estupendo, ojalá podamos ganar todos los partidos que quedan 1-0. También el Sporting ayer no jugó bien, el Sporting no jugó bien, el Sporting podía haber ido 0-3 en los primeros 25 minutos, si me apures, joder. Y con un 0-3, tú no levantes un 0-3 en la puta vida. Luego sí que es cierto que tuviste la suerte de que ellos fallaron, falla uno el Juan Maes y solo dentro del área, otro el Randienteca, en la parada de Mariño. Es que tuvieron ocasiones clarísimes al principio, clarísimes, pero no te vacunaron, tú tuviste la fortuna de vacunar en la falta esa y aguantar como una bestia, porque claro, los últimos 15-20 minutos aquello fue, vamos, el paredón, estábamos metidos atrás ahí sufriendo como la Virgen, claro, ya lo que hay. Yo de verdad, me encantaría que vosotros en la caja de comentarios me diesis vuestro punto de vista y me digáis si realmente notasteis una mejoría en estos 4 partidos de Jukic, ¿vale? Lleva 4 partidos y lleva 50% victorias, 50% derrotas, perdimos 2 fuera y ganamos 2 en casa, pero de verdad, de verdad, ¿veis que el equipo juegue mejor? O sea, decidmelo de corazón porque yo no lo veo, de verdad, yo no lo veo, no lo veo. Eso sí, ya te digo y vuelvo a repetir que ojalá jugando así, dando tolascu, podamos ganar 1-0 o 0-1 todos los partidos, de verdad, de corazón, de verdad. Y nada, pues por otra parte lo subo hoy el vlog, porque ayer me quedé después del partido por Gijón a cenar y demás, ahora por la mañana jugó el Sporting B que ganó 3-1 al Pontevedra, el viernes para Tenerife, voy viaje express, voy ahí de viernes, vuelvo de sábado, a lo loco, tendréis el vlog en toquivideo.com, ya lo sabéis. Y nada, un abrazo muy grande, nos vemos en próximos vídeos, os leo abajo, y Pedrín, máquina, tú tíralo todo, tíralo todo porque es que, vamos, vas a fuego, así tú reviéntala, reviéntala porque tienes ahí un guante de la Virgen, así que... a petardear.